Continuamos entonces con Yo Soy, no te preocupes por mí. ¿Quién canta? Mi primo, Dilber Aguilar. Yo soy Dilber Aguilar. Y otra vez para ti, Dilber Aguilar, para conquistar tu corazón, como para ti, te grita linda. No vale la pena llorar, y ya por nada cambiará, si quieres irte, vete ya. Dígate bien a llegar, en Lima llueve mucho, hace frío, es peligrosa la ciudad. Y no te preocupes por mí, yo sabré cómo olvidarte, si hace tiempo de crecer y amarte, te agradezco, tu sinceridad. Y cuídate mucho, mi amor, olvidar todos mis teléfonos, que también ya lo dejemos mucho, para que insistir en volverte a llamar. Si ya no me amas, siempre, olvidarme de ti, si ya no me amas. Para que insistir, si tú ya no me amas, para que insistir, si tú ya no me amas, que seas feliz, no te preocupes por mí. No vale la pena llorar, con nada cambiará, si quieres irte, vete ya. Y no te preocupes por mí, yo sabré cómo olvidarte, si hace tiempo de crecer y amarte. Me agradezco, mi amor, me agradezco, tu sinceridad. Y cuídate mucho, mi amor, olvidar todos mis teléfonos, que también ya lo dejemos mucho, para que insistir en volverte a llamar. Si ya no me amas, tendré que olvidarme de ti, si ya no me amas. ¡Muchas gracias, chicas! ¡Bien ahí, primo! ¡No! ¡Hadson Solís, Gilbert Aguilar, maestro! Pasitos adelante, por favor. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado. Escuchemos ahora la opinión del señor Ricardo Morán. Bien, tengo opiniones contradictorias acerca de su presentación, hay cosas que están bastante bien, y voy a felicitarlas, y hay cosas que hay que corregir que no están bien. Creo que corporalmente, en términos de actuación, ha ido cogiendo cada vez más cosas, más gestos, y eso está bien. Creo, sin embargo, que ha tenido problemas de afinación a lo largo de toda la canción. Menos al final, como que calentó la voz, y en la segunda mitad de la canción estaba un poco más controlado. Creo también que hay que controlar el volumen, hay momentos en que está un poco gritado. Tenga cuidado, todavía le sigue faltando el vibrato de Gilbert Aguilar, que ahí tiene que trabajarlo. Sin embargo, creo que el timbre está bastante más parecido, y creo que en eso ha ido mejorando constantemente. Entonces, creo que hay cosas que están bien, y todavía hay cosas que arreglar. Muy bien, algo más que acotar. Muy bien, muchísimas gracias, caballeros. A tomar asiento, por favor, a corregir esos detalles. Vamos.